No vamos así generalmente a Cristo. No sabía lo que todos ya sabían, pero era él quien les había contado. Dicen que la noche de los hechos, con los lobos al acecho, él fue el único testigo. No era bueno para guardar secreto, y por ser tan indiscreto, se quedó sin un amigo. Comentan que en el pueblo le rajaban, como a un perro que viene con la pete. La gente le bajaba las persianas, igual que cuando sobra del sudeste. El destino cruente es contagioso, un traición del peligroso. Le jugó una mano brava, nunca supo en la que se metía. Y en la noche oscura y fría, se le dio vuelta la tapa. El tipo que sabía demasiado, no supo masticar la musarela. Y fue por eso que lo condenaron a la perpetuidad de mortadezca. Un día le llegaron el equipo, para efectuarle el interrogatorio, sin sospechar jamás el pobre tipo. Era el preludio de mortadezca. Le contó con pelos y señales, los que vio en los vagonales, con fortaleza actitud. A veces, tener buena memoria y mantir toda la historia, no es bueno para salir. En estas circunstancias complicadas, los buenos delincuentes recomiendan. Que darse con la boca bien cerrada, poner sobre los ojos una venta. Y es aconsejable, es aconsejable, es aconsejable. Mucho respeto por los señales feudales. No lo digo porque a mí me importe, pero quedarse en el molde es tener buena moda. No como el tipo que sabía demasiado, no supo masticar la musarela. Y fue por eso que lo condenaron a la perpetuidad de mortadezca. 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 Al equipo que sabía demasiado. Al equipo que sabía demasiado en el gronga, el género de los pastos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!